Música Los peletantes, iniciamos la pelea, se quita, y vamos a cobrar ahí Ese estilo de pelea que hiciste hace rato no sirve Dale, arranca vos Arranca vos, arranca vos No, ahí, esa, esa lo tenés que hacer, se quita No te dejés pegar, no te dejés pegar Seguí, 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 seguí Esa, ahí, ahí se va solo, ven Ahí, a contragolpe, ven, ven, salí Recupera el aire, después volvés en contragolpe Un minuto ¿Qué hago ahí? Amarro, amarro porque si no te entran los golpes Amarralo, manejá tu distancia Ahí, tenés que aprovechá, pero cuando se abrió ahí recupera el aire, ve Hay que hacer más, hay que hacer más, así, así, guarda Ah, perdón, perdón Pero necesito un segundo más chicos, vamos 15 Vamos a hacer la diferencia, Nacho Dale, 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 10 segundos 5, 4, 3, 2, tiempo Bien